Combatir los efectos del hongo de la arroya en los cultivos de café de Centroamérica, México, República Dominicana y Belice son parte de las metas que tiene el programa de alerta temprana lanzado por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Este programa dará inicio en Panamá, nación que en el año 2013 declaró estado de emergencia por la afectación del hongo sobre los cultivos de café. Así es como el Comité Técnico de la Arroya realizará simulacros entre la segunda y tercera semana de mayo, mientras que expertos contarán experiencias enfocadas en buscar alternativas de no propagación y prevención del hongo de la arroya. La alerta temprana incluiría el desarrollo de indicadores y monitoreo de riesgos, manejo de información y respuesta inmediata. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, durante 2013 alrededor de 2.600 hectáreas de café fueron afectadas por la arroya, lo que significó pérdidas para el estado panameño por 5.8 millones de dólares.